Estamos en Plaza Cataluña, son las 7 de la mañana y aquí es nuestro bus. Alejandro! Ya estamos... Ya llegamos al aeropuerto. Ya estamos preparados. Ya estamos preparados. Ya estamos preparados. Ya estamos preparados. Vale, tío. Explica la situación, Alejandro. Entonces, hay dos que quedaron muertos. Que ríe tarde. Allá tenemos el bus con Marci. Y nos suicidamos. ¡Qué puta madre! ¡Ey! Pero ¿y las maletas? Pugen aquí sobre las maletas. No. Ahora estamos en el bus de l'aeroport. 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 Nos hemos dormido un poco. Arribamos un poco tarde. Pero ahora llegaremos rápido. Faremos los papeles. Y iremos hacia Finlandia. No, no. Los papeles no. Los papeles sí que no. ¿Cómo los papeles? No, no. Los papeles sí que no. Vamos a enseñarnos lo que hemos conseguido. Hemos conseguido un sorteo, unos 8 papeles electrónicos. Y ahora nos vamos... A ver, capa, primero. ¿Dónde te ha tocado ir? ¡Ah! A Zimbabue, tío. Ha tocado a Zimbabue. Bueno, pues nos vamos a Turquía. ¿Algo que decir? Vamos a Frankfurt. Un poco talla. Vamos a Helsinki a mezclar Frankfurt. Bueno, estamos aquí con el Cristian. Al Café de Fior. Al aeroport de Barcelona. Y apuntamos a ir a Finlandia. Ahí está el gallego comprando tres morzas a la barra con Alejandro. Bueno. Un son que llevo. Caen de arriba. Caen de arriba también. Le voy de aquí. Y bueno, ahora empecemos. Necesito una parada a Frankfurt. Para después ir a Helsinki. Aquí faremos un... Tendremos algo... Un par de copas. Pues marchemos. Helsinki. Un par de copas. ¿Qué dices, Cristian? Alemania es fuma gratis. Eso es más grande, tío. Qué heavy. Estamos en el futuro. Bueno, ahora cojeremos un coche. Y iremos hacia Helsinki. Ahí para Helsinki. Ahí para Helsinki. Aló. Día 5. Hemos parado solo para hacer una parada aquí a... Día 5 minutos. Día 5 minutos. ¿Cómo? ¿Día 5 minutos, John? Pero que es una hora diferente, ¿no? ¿Quién habrá engañado, tío? ¿Quién habrá engañado, tío? ¿Quién habrá engañado? ¿Quién habrá engañado? Aquí es diferente hora, tío. No, no. ¿Quién habrá engañado? 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 Bueno, aquí está el Cristian, cumpliendo su sueño. ¿Quién habrá engañado? ¿Quién habrá engañado? El sueño americano. ¿Tienes cinco minutos? Bueno, yo no había... Acabamos de aterrissar a Frankfurt y... ¿Y me estoy quedando en Frankfurt? Bueno, y ahora pirem hacia Helsinki. No tenemos ni cinco minutos para ver el país. Así es, aquel. ¿Un sausage? ¿Un...? Un... ¿No es tan... ¿Ten qué? Vítel 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 ¡Vamos! ¡Mirad, qué coño! Hola, Jota Sí ¡Ay, están bien! ¡Ay, por todo! ¡Ay, por todo! ¡Oh, oh! ¡Conseguimos! ¡Hola otra vez! ¡Hola! ¡Fuena Pola! ¡Mere yo! ¡¿Tienes la presentación de aquí?! Tienes la presentación Me llevaba aparte a la mano Joder, me estés la tío Tú la haces sensación Te ve que era muy chunga así, ¿eh? Hola, espérate Hola, soy Manu, ¿eh? Espera, mamá, una abraza, vamos a la juega ¿Qué haces, tío? Estamos aquí a la V2 Cross Bancher Y ahora estamos en dirección Gelsi Día para todos que la gente también Ahí lo veo ¿Qué otro? Ahí está, ¿qué te parece? La gente... La verdad es que... Alejandro Tengo que hablar con el más, no me gusta Yo soy Manu, yo soy Niki Todo sobre el tanonipo Ya yo soy europeo ¿Cómo dices algo? O... ¿Dónde vas? No, 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 no ¿Has metido cuáles, hombre Y luego estén en la Tana, ¿eh? Y otras concesiones Antes de estar aquí, al final En Frankfurt he parado primero. En Frankfurt. Es en Pirots. Están en el barrio. Y después... Están haciendo coba para demararnos la otra. Mira, mira que ha pasado. Ya, ya, ya. Ahora has de hacer un calvo, gallego. Fas un calvo, fas un calvo. Que haces un calvo, tío. Es obligatorio. Sí. Esto es mío. No tienes ansioso. No hay un teo. 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 Sí. No hay un teo. No hay un teo. No hay mujeres. ilsm. Gracias. 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 Estás en el mundo como Finlandia. Hola. Estamos arriba del Helsinki. Y ahora vamos a buscar nuestro gran amigo, que no el conocí en cara. Pecco. ¿Qué te parece? Gracias. Yo llamo Helsinki Este me aquí llamo el Pekka Pekka, ¿qué tal? Un saludo Hola, ¿qué tal? Miki ¿Cómo va? Yo estoy a Finlandia Gallego ¿Qué tal? Facilla Taxista Yo Pero... No, no, es muy bien No, no, es muy bien Bueno, está súper desenfocado Ahora Bueno, Niki, haz una explicación Bueno, aquí acabamos de llegar a Finlandia a Helsinki Después de perderle las maletas Y no tenemos más que picarnos Pero bueno, el Pekka nos ha vingut a buscar Y... Y en Paradegui Como a Eurovisión Sí Y... ¿Qué? ¿Qué tal la música? He inventado nuevas cosas Sí, hemos estado comprando nuevas canciones Ahora cada cap de semana tenemos concert Quasi cada cap de semana Sí, cada cap de semana Cada semana que hay Madrid Ah, sí Ah, sí Ah, muy bien, muy bien Está muy bien Ya está, ya está Estamos en el Hardwall Arena Arribando hacia el hotel Y aquí está el Hardwall Arena On va a tocar por Eurovisión Qué bestia, tío, qué records Joder Joder Hostia que... Oh, no lo recordaba tan grandes, tío Es imenso Aquestas obras han comenzado Fale, vio, hostia, tío Oh, es verdad Todo esto no era Sí, sí Esto está en construcción Es imenso Sí, sí, están haciendo unos túneles Aquí es para donde Baisagen No te lo recuerdas? Sí, sí, sí No, ahí es donde había en el escuro ya la gente. No, aquí, aquí. Los verdes, aunque estos vais saben. Los que me saben, pero ya... ¡Uh! ¡Me has visto en nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no solo de profana puro! ¡Ja, ja, ja! ¿Has portado el menchero, Guillem? No. Ya. ¡No es una mierda de vida! Si fos 15 días, ya se dirían que no es plato. Guay, yo me he animado mucho cuando he visto el estadio. Bueno, ya hemos llegado al hotel y esta es la nuestra habitación. Yo comparto y soy el gallego. Y ya estamos sopando. ¡Ah, sí! ¡Eso es una puta verda que no está diciendo! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Estamos mirando los MTV Music Awards que, por casualidad, están haciendo hoy por la tele. ¿Qué opinas tú de esto que tienes? Pues... Es muy lo que hayan pasado, sinceramente. Porque es la nuestra ilusión poder llegar a... A ver... La nuestra ilusión es de llegar a donde han podido llegar. No, supongo. Y han conseguido algo guapo, tío. Pues... Pues yo creo que sí. Aparte que tenemos más canciones que esta. Sí, pero joder, esta es horrible, tío. Es decir, me está diciendo que le ha pasado la cara a My Chemical Romance, a... Bueno, eso también es verdad, tío. Ni de coña. Ahí la discográfica ha dicho bueno... Está clarísimo que la discográfica es la que paga todo. O sea, el que paga la discográfica, el que paga más es la que guanye. En TV. Está clarísimo, tío. Ya digo yo que porque... Tóquio de la Rivial número 2 de la lista de los 40, la discográfica ha pagado mucho. Pero eso... Bueno, somos día 2. Estamos aquí a... Acabamos de salir del hotel. Y ahora vamos hacia la televisión de Finlandia. A... La Ile, que se llama. A hacer la... Mira, está aquí. Está aquí. Está aquí. Me decía que aquí hay la... Bueno, aquí estamos. Los camerinos. Tenemos unos camerinos. Este es el del Niki. Este es el de mi. Este es el de mi. Este es el de mi. Y bueno... Guitarras. La meta. El trucho. Todo lo que un artista puede necesitar. ¿Cómo, cómo? Todo lo que un artista puede necesitar. ¿Sí? ¿Eso qué es gallego? El mapa de la tele, tío. Que siempre me... Pero bueno, aquí en Efez es un poco como una ciudad. ¿Y nosotros donde somos? Después hay un... Estamos aquí y hemos de ir aquí. Sí. Después aquí... No sé qué yo el camerino que vuelen. Ah, nos comencemos. Acabamos de salir. No sé qué. 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 ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque nos ha preguntado un tío que estábamos nosotros fumando allá. Y nos volíamos hacer amigos nuestros, ¿sabes? Nos ha comenzado a decir qué hacíamos si volíamos andar con él y no sé qué. Y yo... Y yo... Es que es así de contraseña para pegarme en llama. Aquel joc. Es súper heavy. Lo, 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 lo. Eh, tío, me has pegado muy mal. A ver, a ver. Una amiga. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a buscarla. Ahí va. ¡Celoo! Ahí está más sabor, tío. He clavado más allá, ¿eh? A ver, tío. A ver, tío. A ver, vamos a probar. ¡Vale, está bonito, tío! Ya te he dicho. Si yo... Yo... Y yo me he agafat también un... Un... Un chocolate. ¡Vale, ya, tío! Está muy bueno lo vuestro. Lo teu no, ¿no? No. No mala pinta. ¡Oh! Aquí... Es un tocarem. ¡Tarpiesto! ¡Tarpiesto! Hola, qué tal. ¿Nos han reconegut aquí mucha gente? Hey. Ah, sí, no, no, eso es lo que sortía al principio de eso. ¿Eh? Eh, espera. Eh, Cristian, ens han reconegut más, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices? Pues al mes seguro que los atres. ¡Vala! ¿Tes le hizo una filmada, tío? Sí, 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 sí. Es festivo en un... ¡Ya! Bueno, aquí estamos, los estudios de ILE, que es la televisión finlandesa oficial. Y bueno, ahora han hecho una especie de exposición aquí en medio de la tele, con todo lo que son la vestimenta de Eurovisión. Aquí tenemos la vestimenta de Apocalíptica. ¡Eh! Que estoy yo en fotos. ¿Qué va? Aquí tienen como vidreres con toda la roba de cosas de Eurovisión, y tienen fotos de todos los artistas y nosotros también. Aquí tienen la roba de los presentadores. Aquí tenemos el batido de la cantante de Serbia antes de salir al escenario. Sí, sí. Me voy a mirar acá también, tío. Que llaman un gruden en rockeros, tío. Aquén nos va a presentar Eurovisión. Espera, hazme una foto. ¿Te casas conmigo? ¡Ole, los tengo en la maleta, tío! Hay que fabricar de esos contratos, ¿eh? ¡Ojo, no vamos, ¿por qué? ¡Por qué no! Como que de pallasos, res, está claro. Aquí arribemos y la gente es pensa que somos artistas. Claro. Y no somos artistas, somos comediantes. Pensaban que íbamos a guardar espaldas y coches, y todos nos tratan súper. Allá como estrella es el rock, y somos los más pallasos de todo. ¡Oh, mira, tío! ¡Oh, mira! ¡Ah, mira! Tenemos cuatro caminos como estos para nosotros. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Es más a poco o más? Es que es más a poco, ¿no? Sí, yo esperaba aquí una mansión para nosotros. No se me exigen tanto. ¿Qué es el mío? Esto es el estudio. Aquí es donde tocaremos hoy. 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 Y ahora estamos haciendo unos ejercicios. Aquí es donde tocaremos hoy. ¡Tú, homas! Muy bien. Y él es un chico finlandés. Y eso es como... Y eso es un pivón. Muy serio. ¡Esto es un pivón! ¡Esto es un pivón! Estamos haciendo progres aquí de ensayos. Comienza el show y todo. Este es el plató principal. Aquí estamos conmigo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay un roballo Si puedes hacerlo mucho mejor ¿Cómo? Ya ahora está trabiendo a poco a poco No tienes nada más Estamos en el exterior de la Hülle Hülle En finlandés Fue muy fred que la flipes Mira, Guille, mira, graba esto Mira, tío Rápido, que hemos de hacer clips curts Nos está mirando todo Nos está mirando todo No hay ninguno Así Dos personas La Alejandra es tan inútil Que al tirar la colilla Hola, tengo mi cabrón Ha incendiado la basura Eh, que fue muy malo ¿Cómo puede incendiarse? No hay ninguno Qué inútil, tío Sí, la has apagado mucho, eh? Sí, sí, ya está Eh, pero ¿cómo puede crear un incendio en Finlandia y Andorra no, tío? ¿Tú cómo lo entiendes, Guillebo? Pues porque está ple de fuentes secas Ah, no, porque tienes la colilla dentro de una papelera Y si te pones la colilla en el papelero Y si te pones la colilla en el papelero ¿Qué pasa? ¿Creme? Eh Pues que es Finlandia, tío Va menos 5 grados aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el de todo el hotel Es el cantante de todo el hotel Aquí estamos 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 Sí, 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 una otra vez Y el Alejandro Porque tú me has hecho un blanco, ¿eh? Sí Y el Peca Y el Peca Hosti Tienes que ir así Por el barrio, Cristian La gente se asustaria ¡Ulló, lló! Lo que hacer es una persona más grande Lo que sube una chica si, si, si ah si, le mandaremos un tucker ¿que? ¿que vos? le mandaremos un tucker esa es la salla, esa es la bueno, pero si lo saben no, mira, desvigo un poco que, capaz de escenar y... ya es el 10 y son las 5 de la tarde son las 4 que son las 4 y son las 5 de la tarde ahora lo hacen es que a mi 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 si, si a mi es que a mi es que a mi te pido me ¿Qué tal de acá? Están típicas años de cócara y comparadas. Bueno, son las 2 de la tarde, ahora se ha despertado el Alejandro y él me ha despertado ahora. Es un proyecto. Sí, sí. Bueno. Son una mica de Pum, ¿no? ¿Algáldes? ¿Qué tal de acá? No entiendo. Que si te has enamorado de ella. ¿Qué tal de aquí? No, no. ¿Tienes una chica? ¿Quién te ama? ¿Qué? ¿Quién te ama? ¡Cubacha! ¿Qué tal de aquí? ¿Qué tal de aquí? ¿Para qué 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 tal de aquí? No, no. ¿Para qué tal de aquí? No. Ay... No. Ah... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, bueno, dicen que no quieren hablar en español y ya... Pero... Pero vos estás grabando Eh Voy a quedar ¿Potel? Hola Niki, graba como Niki Niki Niki, Niki A ver si la cagarei A ver si la cagarei Yo si, yo si No la lieu, no la lieu, no vayas a grabar eso No la lieu, que no Pero los cantantes, si no están todos aquí Aquí son los bailarines La mitad ¿Puedo hacer tap? ¿Puedo hacer tap? ¿Puedo hacer tap? ¿Puedo hacer tap? El Cristian nos hará una demostración ¿Puedo hacer tap? Niki ¿Puedo hacer tap? ¿Puedo hacer tap? No, pero Es una reflexión a tu mate y chaja Reflexión a tu mate Tomate Tomate Es que nos tratan como estrellas y son payasos. ¿Qué? Reflexiona a mí mateixa. Reflexiona a tu mateixa. Reflexiona a tu mateixa. Reflexiona a tu mateixa. Reflexiona a tu mateixa. Es que nos tratan como estrellas y son payasos. ¿De qué? Reflexiona a tu mateixa. Reflexiona a tu mateixa. Reflexiona a tu mateixa. ¿Sabes qué pasa? Que nuestro comportamiento en un país de estos, que es normal que estos son muy callados y de los otros, yo, venía aquí y le lié, pues nos tratan mal. ¿Nos tratan mal? No, no, es verdad. Es que aquí la gente, o sea, cuando hemos ido a dar dos petons a la gente, ¿No has visto la gente cuando nos dábamos a dar dos petons? Se apartaban porque pensaban que... Es que es aquella... Es que es aquella... Es que la gente está tremolando, tío. Pero es que la gente está tremolando, tío. Mira, 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 me ha fumado. Me ha hecho así, y yo, bueno, y lo que dije, ¿qué pasa? No, ya, es que la gente se ha quedado. Aquí está el Cristian. Ahora entramos a estilismo. Aquí está el Alejandro. Aquí está el Cristian. Para una demostración. Ya. Sí, sí, sí... Vale, yo. Sí, sí, sí. Si, es la espita de ver. ¿Qué, Dio? Estás muy morto, tío. ¿Has visto que está acabando? Vamos atacar el mini. Hoy toca en directo. ¿Qué, Dio? No, no, agafeu-la, Dio, a la vostra. ¿Qué, Dio, Dio? ¿Qué, Dio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Graciasatas! ¡Aponos con la ayuda de un pueblo de Stéphén! ¡Me podrían pacto, no le darán y santa! ¡Tapos, pues! ¡En hay un buenavozco! ¡Tapos, Stéphén! ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, somos Anonymous y esta es nuestra habitación Pensame que eres una tía con los pedidos al aire Esta es nuestra habitación Si crees que no es posible algo mejor, ves el futuro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Qué tío, hostia! O son puncares o no son re, chavales. Que son unos putos maricons, todos, tío. ¿Fes el... ¿Som punk rock? ¿Fes el... ¿Som punk rock o no? Va, demostra lo punk rock que ets. Demostra lo punk rock que ets. Demostra-ho. No me lo puedo creer. Sí, pues a ver. ¿Som punk rock que soc? Pues bueno, me despullo. Despulla si es tan punk rock. No, 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 Galleu, en serio. Que lo diga en broma. Eh, Galleu, que lo diga en broma. No, no, no. Ya está, ya lo has demostrado. Que fa menos 10 graus. Vajilla. Vajilla, tío. Ay, ay, ay. La mea puta. Bueno, ya está la leitrona, ya está aquí. Y ahora pues... Anem a la polo. ¿Qué farem ahora, Niki? ¿Quién es l'objectiu? No, ahora es primer. No, ¿qué farem? No, no, ¿cómo estamos? No, yo sé. Ahora anem a la polo de... Sangui, nari, sangui, nari. I de puta, que no se n'acabi. Bueno, ya se n'ha acabat. Leitrona. Están mirando, ya están bien. Vaya, me poyes, porque me hacen pulso en hilari, así. Ya, ya. Bueno, let's go to Apollo. Apollo. Bueno, como a l'Apollo nos han demanat entrada... Calla, tío. Calla, tío. Aquellos dos tíos d'allà, les tíos bones d'allà. Les bones? Como a l'Apollo nos han deixat entrar, porque en el sistema de entrada hemos acabat a un bar en palmeres. Al Margarita Bar, tío. Como podéis ver, l'Apollo está allá. Aquí tenim... Aquí tenim el fórum de Helsinki. El lavabo Bedroom. Bedroom, este... Mira, yo eres de Bedroom, el tío no me en tenía. Y estem... Y yo he filmado. Al Margarita Bar, para allá. Aquí tenim a les perroflautes de Helsinki. Para allá. Como podéis ver... Tres. Estic aquí, solo al bar. ¿Qué es la canción, tío? El no tan para allá, tío. El que no se pesen una puta birra, tío. El no tan para allá, tío. ¿Has fechado o no? Sí. Eh, aquesta es la puta canción cuando dices, vay, esta es la retira, tío, y... Canta, 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 que es tan sonemol. Es la de puta American Pie, tío, que te canso. ¿No es mal euroclub o no? Para allá, tío. Me estás posando nervioso con la cámara, tío. No, para de ser tonterías, tío. Para allá, tío. No, no me vale, tío. Anem a l'Euroclub i la cameta molt pítol. Les cámaras me van agradar, tío. Però si estudies filmografia amb càmeres. No, però jo sóc càmera, no sóc el que està la cámara. Ahora sí. ¿Cuál es la mena morada? Díky, gira, mena morada. Yo estaba abajo de las cámaras, ahora estoy a través de las cámaras. Clips curts y llargs. Clips molt curts y molts. Ahora estamos haciendo clips bastante llargs, ¿sabes? Ya, pero bueno. Saps que eso no anirá al YouTube, ¿eh? ¿Lo saps? Eso anirá al YouTube y... Y tenemos un fan, només. El típico borracho de carrera y ya está. A mí, como no nos sirveixen, pues... Va y beguen 10. Llavors, explíquenlo. Ti bote per tirarle la canela a la piel roja. Va, tío, calla, sisplau. Si, tiros, llorgo. En la verdad no te vibras, ¿eh? No te olvides, tío. No te olvides, tío. Lolo, 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 lolo. Estamos aquí a un bar. El mateix de... Espera, que desenfoque, tío. ¿Por qué desenfoque? Hemos ido a la Polo. Espera, espera, que desenfoque, tío. Entonces hemos ido a un otro lugar. Hemos ido al Virgin Oil, siempre es medio litro más, y ahora volvemos a ver el segundo litro y medio. Y estamos escuchando System of a Down en un bar. Es muy fuerte. Increíble. Estamos aquí a Finlandia, como podéis ver, hay una competición de esquí. No sabemos si ir, si no ir. De momento, nos quedaremos aquí a ver si vienen las tigas, si no... Vale, y vas muy tajado. Tira, tú ves tirando. Vigila, vigila. Vigila, vigila. Ay, ay, ay. Tengo persepuciones, ¿eh? Eso... Para allá, para allá. Para allá. Para allá, para allá. Para allá, para allá, para allá. Es igual que no. Tienes un desastre. Bueno, aquí tenemos una afición bestial. Venen aquí a Fekua para ir a un concert de un grupo metal. Y están mal alza el cap, porque hace menos de 10 grados, por lo menos, aquí afuera. Y... Fá muy fred. Y yo, ¿qué pasa? Yo flipo, tío. No, no, no. No, lo que... No, lo que pasa... No, lo que pasa es que va muy taja y no sé nada, el tío. Ya, ya. Que le pones... Que le pones... Que le pones... Que le pones, tío. Porque, tío... No hay muy bien, pero te lo grabás, ¿sabes? Y ahora, es para allá... Algunas palabras... para... Andorra Televisión. ¿Quieres decir algo? ¿Algo? ¿Algo? Gracias. Va, va, va. Cristian. ¿Qué pasa, loco? No lo sé qué pasa, tío. Ya no entiendo nada, o sea, hola para allá, tío. Cristian's friend. ¿Cómo estás? Hola. Ok. Gracias por vuestra atención. ¿Niki? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien. Hostia, está la verdad. Eh, tío. Son unos putes gilipollas, tío. Pero que es que no sabe entajarlo vos, tío. Si son de ha, tío. Bebo alcohol. Res mes. Bueno, son les 4 del matí. No, les 5, casi. A les 6 y media nos vienen a buscar. Hem fet todo eso de cua desde allá abajo. Y nos falta toda esta mierda de cua para pegar un puto taxi. Y llevamos 3 horas y media aquí esperando a la cua. ¿Qué crees de Finlandia? Tenemos que correr, tío. ¿Te gusta Finlandia? Es una puta mierda, tío, eso. Está caliente esto. Yo no me noto los peos, tío. Yo no me noto los peos, tío. ¿Qué has hecho, tío? Corremos o no, tío? Pero es que no me noto los cambios, tío. Espera, espera. Fame una entrevista. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te deus? Alejandro. ¿Y qué crees de Finlandia? Es mago, pero una amiga de Fred, pero... No, digaos directamente. Es una puta mierda. No vinguis mai a Finlandia. Venga, vindo a vivir. Alejandro. Cristian, ¿qué crees de Finlandia? Yo tengo más a Fred, tío. ¿Qué piensas de Finlandia? Finlandia suena. ¿Qué? Finlandia suena. No, no, no. La cámara no puede escucharlo. No, no. No, no. Tres hores. No, no. Tres hores. Tres hores i mitja. Tres hores i mitja. Tres hores i mitja. Tres hores i mitja. La pua del taxi ens l'hem tirat avui al matí, tío. T'ho asseguro, eh? Des les dos del matí fins a les cinc i mitja al matí, tío. Una mierda. Està tot geat, eh? Ara mateix acabem de deixar l'hotel i estem anant amb el Peca cap a l'aeroport. Un palman, perquè no hem pogut agafar un taxi al matí. Ja, Diego. Pots dir alguna cosa? Sí, sí. Està tot congelat. Tenim. És que tenim que en aquest cas ningú, tío. Va, la terra està tot congelada. De què? La terra està congelada. Tinc ruores d'estiu. Està tot congelat. I hem d'anar a poc a poc. I hem d'anar a poc a poc. La pròxima gravació... Tío, chaval, està tot congelat. La pròxima gravació potser és des de... Des del cementiri. Des del cementiri. Des del cementiri. Voleu afegir alguna cosa més? Esto és una mierda. Ja ho he dit abans. Niki? Els taxis de Finlàndia... Soc. Peca? No, jo, jo dic que, també, que... Que Finlàndia, si no el taxista de si no soc jo... És veritat, eh? Sí. Aiego? Què? Vols dir alguna cosa més? Estàs de contra. Aiego està dormint. Ava, aio? La seva paraula és... Fret impresionant. Ah, jo estavem flipant de Fret. Andona estàs a menos 5, però tampoc és això tan bèstia. Bueno, potser és que m'he estat dues hores. És que aquí va molt de fred. No, és aquí perquè hi ha la... El mar, el baró. El mar. El mar. El baró. El baró i apressat. Bueno, tornem cap a Barcelona. És gaire de febrita. T'has perdut la taja zardal, tio, con ella. Hemos sido or-oroclub. No ha passat por la dantre or-or-club. És que hem estat al lado, saps? Hemos ido al aeroclub, al fórum... Luego se empezó a llamar, tío, y yo ya estaba acompañando. Les metí una paliza y están muertos o algo, ¿sabes? Que va, que va, estamos muertos, pero al culo. ¿Por qué? Alejandro no va a sortir del hotel, ¿no? Sí, 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 sí. Va a ir a venir al centro y después me torno a... ¿Estás vivo gallego? ¿Estás vivo? Sí. Man, pienso fotre un Nesmos ahora mismo. Estaba en un radar, tío, o algo... ¿Qué está haciendo? Cuidado la tensión. Estamos aquí, al aeropuerto, el gallego. Es que es más algo, tío, que te pagues la hostia. Mira'l, mira'l. La gente se está descollonando. Ya está allí, ¿no? No, no, este Jack. No, este Jack tiene mucho que ver con el app. No, no te pagues la cosa. No te pagues la cosa. No es que no te pagues la cosa. Ya está allí, no te pagues la cosa. ¿Has hecho una hostia gargó? ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué? No lo ha fet ninguno la verdad ¿El qué? He hecho un récord, eh? ¿Qué récord? He hecho un récord, he hecho todo el aeroporto de Helsinki con los pantalones bajados hasta abajo He, 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 he He, he, he 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 le涮endo al barquer Vigor ha reaccionado a todos nosotros con Radclista Mares son bonitines, tío Son los vores potajes que haya visto, ay, tío Qué Acabamos de arriba a Frankfurt I estamos súper cansados, endorm случен el viaje Y ahora estoy que esperar 8 horas en Frankfurt por el próximo avión hacia Barcelona. Acabamos de descubrir que el Alejandro se sembra a Lluís Iac. Maragall es como un ser omnipotente. Está malato. Ahora estamos a Frankfurt, al aeroporto de Frankfurt, y es el aeroporto más grande de Europa. Y bueno, estamos buscando la puerta donde tenemos que ir a pegar el avión. Estamos a Frankfurt, intentan trobar la puerta del margen. No, 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 no. Y porque hemos hecho aquí. Ahora, acelera, acelera. Ahora, 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 acelera. Acelera. Ahora, acelera. Acelera. Aquí está el puerto de Frankfurt. Aquí está la zona de fumadores del aeroporto. Aquí está la zona de fumadores del aeroporto. Aquí está la zona de fumadores del aeroporto. Gracias.